Con una emotiva ceremonia, directivos de Toyota Motor inauguraron el martes el inicio de la construcción de su Woven City, una ciudad laboratorio que servirá como campo de pruebas para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de autoconducción, robótica o inteligencia artificial. La ciudad se ubicará en un terreno de unos 700.000 metros cuadrados, donde se situaba una antigua fábrica de Toyota cerca del monte Fuji y que cerró el año pasado tras 53 años de operaciones. La nueva ciudad contará con tres tipos de calles entrelazadas, una para la conducción automatizada, otra para peatones y una tercera para peatones con vehículos de movilidad personal. También habrá una vía subterránea para el transporte de mercancías. La comunidad inicial estará compuesta por unos 360 residentes, principalmente personas de edad avanzada, familias con hijos pequeños e inventores, y se espera que con el tiempo la población supere las 2.000 personas, incluidos los empleados de Toyota. A través de un comunicado, la empresa señaló que esta infraestructura busca crear un entorno en el que se creen oportunamente inventos con el potencial de resolver problemas sociales.